El presidente brasileño Jair Bolsonaro lanzó este domingo su candidatura a la reelección con el apoyo del Partido Liberal que lo oficializó como su candidato de cara a los comicios del próximo 2 de octubre. En el evento también se dio a conocer su compañero de fórmula, el exministro de defensa Walter Braga Neto. El equipo de campaña de Bolsonaro intentará centrarse en los esfuerzos del gobierno por disminuir los precios de los combustibles y reforzar ayudas sociales, así como abandonar polémicas como los ataques a las urnas electrónicas. Con ello buscan acortar distancia con Luis Ignacio Lula da Silva. Y es que según las últimas encuestas el candidato del Partido de los Trabajadores se muestra como favorito para ganar la presidencia de Brasil. Ya tenemos pues a los candidatos con mayor intención de voto para las elecciones del 2 de octubre. Lula, Bolsonaro y Ciro Gómez. Marcelo Silva de Sousa en Brasilia. Vamos a ver, Bolsonaro no solo arremetió este domingo contra su principal rival Lula da Silva, sino también contra la Corte Suprema. ¿Teme Bolsonaro perder las elecciones? ¿Qué busca concretamente? Bueno, muy poco se diferenció este discurso de Bolsonaro candidato con los habituales discursos de Bolsonaro presidente. Una relación muy tensa con la Corte Suprema que se complicó especialmente durante la pandemia y a partir de las investigaciones abiertas contra él y contra aliados, pero que encuentra un momento especial, de especial crispación durante la campaña porque son tres jueces de este máximo tribunal los que integran el tribunal electoral. Un tribunal electoral que viene siendo blanco de ataques de Bolsonaro, que dice desconfiar del sistema de urna electrónica y particularmente de los jueces del máximo tribunal a quienes ha acusado en sus palabras de querer favorecer el retorno de la izquierda con un sistema que según él se presta para vulnerabilidades. Claro que esto no ha sido probado y no pasa de una obsesión del presidente según sus propios aliados. Lo cierto es que Bolsonaro convocó nuevamente hoy a sus seguidores a que el 7 de septiembre se manifiesten contra quienes llamó sordos de capa negra, refiriéndose a los jueces del máximo tribunal. Hay muchísima atención a las palabras de Bolsonaro aquí en la capital y principalmente sobre cuál va a ser el escenario social ese día que Bolsonaro está convocando como una gran manifestación a menos de un mes de las elecciones. Vamos con las propuestas concretas quizás de Bolsonaro. ¿En qué sectores pretende el equipo de campaña del presidente recortar distancias con Lula y llegar más competitivo a octubre? Bueno, son tres los nichos o grupos que el equipo de campaña de Bolsonaro cree que se puede trabajar hasta el 2 de octubre, fecha de la primera vuelta, para recortar ventaja. Una ventaja que algunos sondeos dan hasta de cerca de 15 o 20 puntos, pero que el equipo de campaña cree que está alrededor de 7 o 10 puntos. Por un lado, las mujeres. Hoy la vimos a la primera dama tomando el micrófono y hablando claramente al electorado femenino diciendo que su marido no es alguien que está en contra de las mujeres y que ha hecho legislaciones en su favor. También las clases más desfavorecidas, porque el presidente Bolsonaro prometió hoy mismo que si es reelecto va a mantener el año que viene el auxilio a Brasil. Un subsidio de 110 dólares que hoy reciben 18 millones de las familias más pobres de Brasil. Una cifra nada despreciable. Y por último, también hay que decir los jóvenes a quienes Bolsonaro les habló hoy y que según los sondeos apoyan en su mayoría a Lula da Silva. ¿Qué fue lo que dijo Bolsonaro? Entendiendo que es un terreno esquivo, dijo a los jóvenes de izquierda, vean cómo le ha ido a los países de América del Sur que Lula ha apoyado y citó dos ejemplos, Venezuela y Argentina, países que atraviesan una crisis económica y que Bolsonaro suele agitar como un fantasma de lo que podría pasar en Brasil si Lula es reelecto. Marcelo, muchísimas gracias por todo esto, por el análisis. Gracias en Brasilia. Gracias.